El reencuentro, el reencuentro inesperado de las quinceañeras. Que se pelearon a muerte hace un tiempo. Te acuerdas, no se podían ni ver. Es más, no decían la razón verdadera por la cual se habían alejado. Yo sí sé. A ver, cuéntale. No, no puedo. ¿Sabes, sabes? Sí, sí, sé el menjunjo de que hubo en esa época. Pero eran chiquillas. Sí, claro. Bueno, siguen siendo jovencitas, pero creo que pasa, yo creo, Brunito, que hay un tiempo en la vida en que vas creciendo y vas aprendiendo a escoger tus batallas. Sí, claro. ¿No es cierto? Y vas perdonando y vas dejando atrás los malos entendidos porque vas reconociendo tus errores. Y lloramos todos y sigo, por mi madre, curta. Tranquila, tranquila, por favor. Bueno, Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos se juntaron contra todo pronóstico y vamos a ver cómo le fue. Una foto bien bonita encolgada. Están lindas, de verdad. Como en los viejos tiempos, Flavia Laos, Mayra Goñi y Ale Fuller tuvieron un emotivo reencuentro. Las simpáticas actrices de Ben Baila Quinceañera, quienes dieron vida a Rosy, Camila y Viviana en el 2015, sorprendieron a sus fanáticos en redes sociales, donde publicaron varias fotografías de su reunión. Tras varios años de estar alejadas por algunas acciones que ya no vienen al caso a recordar, tuvieron un emotivo reencuentro. Flavia le dedicó unas palabras a sus queridas compañeras. Fue muy lindo y emotivo este reencuentro y, sobre todo, poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro, hermanas, mis quinceañeras por siempre. Mayra dejó su teléfono, ¿no? Dejó su teléfono y miren su foto de pantalla. Espera, espérate, que no salga nada malo. ¡Ay, no! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Aquí se me pone la pantalla! El productor de Ben Baila Quinceañera, Miguel Zuluaga, se la ha visto muy junto a Flavia y Mayra el pasado fin de semana. Se especula que podría volver a unir a las recordadas quinceañeras en un nuevo proyecto. Las calientitas, estamos escuchando acá. No, Verónica Linares debería ser. ¡Venme acá! No, Verónica Linares debería ser.